Bueno, Jesús, qué emoción, tantos años de teatro y primera edición de una premiación que reconoce al cine por ahora de Asunción. Estamos muy contentos, todos, toda la comunidad teatral, todos mis compañeros, los referentes, los viejitos como yo, los menos viejitos y los nuevos, ¿verdad? Tenemos que estar orgullosos de que la gente, porque la gente nos quiere mucho. Y es una maravilla que tengamos esto, nosotros creo que nos merecemos, hacemos muchísimo trabajo, ven mucha gente, importante que te reconozcan el trabajo. Entonces yo les felicito enormemente a todos los que organizaron y a ustedes por estar acá. Viste qué movida de prensa que hay, qué mucha gente, que todos los vestidos de gala también para esta noche. Me parece fantástico, te agradezco muchísimo y bueno, ojalá que esto siga y que nos pongamos felices por el trabajo nuestro. Margarita, otra alfombra roja en Paraguay. Sí, otra alfombra roja y en nuestra casa, en este primer coliseo maravilloso, bello, que estoy yo tan emocionada de ver el Teatro Municipal con tanta gente, tanto brillo, tanto glamour, luz. Estoy feliz de ver esto en el Teatro Municipal, tanto glamour. Y también cuánta prensa, cuánto interés también. Maravilloso. Yo hago votos porque esto sea un gran éxito, que yo creo que ya empieza a serlo, porque haya más seda, más excelencia, más perfección. Que todos los desarreglitos que lleguen a ver, que lleguen a ver, tengan que pasar por alto porque hay que aplaudir, hay que aplaudir a los jóvenes que tuvieron esta idea maravillosa de volver a tener premios. Que el Teatro vuelva a tener premios, que el Teatro vuelva a tener premios, porque hace rato que no nos han dejado de lado con los premios. Bueno, Jazmín Romero, felicidades por tu nominación a los premios de edad. Gracias, Lu. Muchas gracias, realmente. Muy contenta también de tenerte acá. Siempre estás en las avant-premier de las películas y ahora estás en la avant-premier del teatro. No más que una avant-premier. Esto es lo que a mí más me gusta porque es en mi país y me gusta ver a toda esta gente vestida de largo y también darle importancia a un evento nacional. Así mismo. Ese era uno de los objetivos de los premios de edad, ¿verdad? Darle realce a lo que es el teatro local.